¿Qué pasó guapos y guapas? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien en este día. Primeros sospechosos de coronavirus aquí en El Salvador. Bueno mi gente, esto no es una broma, pero tampoco es para alarmarse tanto. Hace tan solo unas horas el presidente Nayib Bukele puso en su cuenta de Twitter que hay 4 posibles contagiados de coronavirus aquí en El Salvador. Dice que ya le hicieron las pruebas necesarias para saber si en verdad tienen el virus. Hoy a las 10 de la noche se van a dar los resultados. Bueno mi gente, esto no es para alarmarse tanto. Si en algún dado caso estas sospechas de coronavirus se llegan a ser realidad y ya tenemos 4 personas con coronavirus aquí en el país, el presidente Nayib Bukele y el gobierno ya saben qué medidas tomar. Posiblemente los metan en cuarentena y también posiblemente den nuevas órdenes a todos los salvadoreños. Y las nuevas medidas necesarias que vamos a tener que tomar. Otra cosa que ya pasó es que se dio el cierre de todos los comedores. Ahora a las 6 de la tarde se tienen que cerrar todos los lugares de comida. O sea que en pocas palabras ya no se va a poder comer en la calle mi gente. Solo a domicilio. Bueno mi gente, si estas sospechas de coronavirus se hacen realidad, créanme que se los voy a traer aquí en el canal rapidito. Y si no se los traigo aquí en el canal, los invito a que me sigan en Instagram. Ahí también comparto noticias. Si en algún dado caso no subo un video a este canal, cuando ya esté confirmado las primeras sospechas de coronavirus como reales, allá en mi Instagram se los voy a notificar. Arroba dagla guión bajo. Allá en el primer comentario les voy a dejar el enlace para que pueda darle ahí y seguirme en Instagram. Bueno mi gente, yo lo único que tengo que decir es que si en algún dado caso estas sospechas de coronavirus se llegan a ser reales, no se alarmen. Es más, tenemos que ser más prevenidos. Tener más higiene, lavarse las manos, usar mascarilla, usar guantes y sobre todo no salir a menos que sea emergencia. Y bueno, dime tú qué opinas. Déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión. Déjame ahí abajo en los comentarios.